Hola mis hermosas, hoy día es sábado, toda la mañana hemos estado visitando lugares donde venden cueros, visitando la marca Lacoste, visitando todo lo que sea, impermeables, casacas y todo. Hemos hecho una parada en la estancia y vamos a almorzar, ¿por qué? Porque después nos vamos a ir a El Tigre y vamos a estar toda la tarde hasta las 6, 7 de la noche donde les voy a mostrar y ahí van a ser más entretenidos y les va a encantar más. Entonces ahorita estamos acá, ¿no mi amor? Saluda a las chicas. Hola chicas. ¿Qué tal? ¿Qué has hecho en la mañana? Cuéntales. Estoy poniéndole mi reloj a la hora porque estaba yo en otra hora. Bueno, eso me decía, qué raro. ¿Te imaginas que hemos venido en taxi? Sí. Ah, porque si no íbamos a estar caminando, íbamos a venir. Mira, yo pensaba que era un cuarto para las dos. No, no, no. Pero no sé por qué dije vamos en taxi. Sí, lo que pasa es que el consejo del hotel donde estamos nos dijo que bueno, que quedaba cerca, pero acá todo es bien programado y como estamos con el tour, creo que no nos va a alcanzar mucho tiempo de pasear. Entonces Fede dijo, ya vamos en taxi, bueno, vamos en taxi. Yo también pensé y aparte que estoy un poco cansadita y todo, pero bueno, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos y estamos guardando baterías y estamos guardando la cámara y las ganas y todo para que el tigre que vamos a hacer el tour por la tarde, de 1 a 6 de la tarde, ya con esos ya se van a quedar encantadas porque van a estar más entretenidas. Entonces, bueno. Esto es la escuela, esta es la Facultad de Derecho que pertenece a la Facultad de Derecho que pertenece a la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho que pertenece a la UBA que pertenece a la UBA que pertenece a la UBA, como la gente de Australia. Y también hacia el lado derecho lo que se llama la Floraris Generica, es el monumento de una flor que está allá en la Floraris Generica. Entonces, eso es la Floraris Generica, la gente que conoce, ya han hecho las tours de la ciudad, así que eso es la Floraris Generica. Este ya es del barrio de Palermo, ya cambiamos, pero seguimos en la ciudad de Buenos Aires. Este va a ser uno de los últimos barrios que vamos a ver. Se los cuento así, así. Vienen muchas familias a asistir a las diferentes atracciones. Por ejemplo, ahora vamos a ver el planetario, se encuentra el jardín japonés, tenemos por ejemplo el rosedal, que ahora les voy a contar qué es. Está el zoológico, todo, todo aquí en Palermo. Obviamente lo que están viendo ahora es lo que es la parte de la seguridad de la casa presidencial. Porque hay un muro color rojo igual que a este, seguridad, muro color rojo, seguridad, y así cuatro veces y en el medio está la... ¡Gracias! 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 Quiero mucho y les mando muchos besos. Estamos en la parte de arriba, como ves, estoy grabando con la cámara y estoy grabando con el celular porque no hay que mirar. Espero grabarle bien para que todo el mundo se vea lindo. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.